Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué deben de saber en estos momentos los Sagitarios? ¿Qué deben de saber en estos momentos? ¿Qué mensaje tenéis para los Sagitarios en estos momentos? Y vamos a ver con estos maravillosos ángeles también, que guían con amor, que tenéis que saber. Sagitario Querido, demuestra compasión conmigo mismo, abandona la autocrítica y el miedo que creías deber demostrar para ser digno de amor. Eres perfecto tal y como eres, lo único que debes cambiar son tus pensamientos negativos, empezarás a darte cuenta de lo que vales cuando te quieras y te respetes tal y como eres. Bueno, que seáis sobre todo compasivos con vosotros mismos, os están diciendo los ángeles, sobre todo estos maravillosos ángeles del amor que os guían. Que estáis en un momento sobre todo de abandonar esa autocrítica que tenéis con vosotros mismos o vosotras mismas. Digamos, para que os deis cuenta pues de lo que valéis, pero cuando comprendáis también, que aprendáis también a quereros y a respetaros tal y como sois también. Estáis en un momento en un cambio para mejor y vuestros ángeles de la guarda pues han escuchado esas oraciones o esas plegarias que le hacéis, sobre todo para que se manifiesten esos cambios en vuestras vidas. Los ángeles pues se han puesto de acuerdo, digamos que para trabajar en beneficio de esos cambios que os van a ayudar en vuestras vidas. Para que empecéis a avanzar seriamente, puede que tengáis que tomar decisiones rápidamente y que sobre todo tengáis confianza y os dejéis guiar en estos momentos por los ángeles. Tenéis que aprovechar los momentos de soledad para reflexionar sobre el amor y sobre la forma en la que podéis entregar el vuestro a las personas que os rodean. O convertiros también en un ejemplo también que ilumine el camino de los demás. Quizás posiblemente necesitéis también un guía en estos momentos, un guía espiritual en vuestras vidas. Sobre todo si estáis en un momento donde vuestras vidas sentís que no os complace, sobre todo que no os satisface por completo vuestra vida. Podéis necesitar ese guía espiritual, pero también un maestro espiritual, pero también aquí está diciendo pues eso que vosotros o vosotras pues también podéis ser ese maestro, ese guía espiritual para otros también. Sobre todo que seáis compasivos, compasivos con vosotros mismos y vosotras mismas en estos momentos. Ha llegado la hora de que toméis acción, es el momento de que hagáis aquello que tenéis en la mente y en vuestro corazón. Sobre todo tenéis luz verde y los ángeles os están pidiendo que hagáis muchas cosas a la vez. Y esto pues quizás tampoco os deja hacer aquello que en realidad es algo esencial para vosotros o vosotras. Digamos que estáis en un momento, puede ser la persona también, este maestro espiritual que llegue a vuestras vidas o esa persona también que os va a ayudar en estos momentos a sanar. Esa persona pues que es cariñosa, inteligente, apasionada, porque puede estar hablando de la persona que os está ayudando en estos momentos o podéis ser vosotros mismos también o vosotras también que en alguna forma pues estáis ayudando a otras personas. Y estáis en un momento en que sois capaces de lidiar con cualquier situación, sobre todo por difíciles que estas sean, digamos, y sobre todo pues salir airosos o airosas de cualquier situación en estos momentos. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje.